Sí, bueno, hoy día estamos lanzando el plan de obras de pavimentación y repavimentación de la ciudad, que ya lo iniciamos a partir de junio y que tiene que ver con mejorar esto que nos viene reclamando la gente hace 8 meses. Nosotros heredamos una situación bastante complicada en la ciudad, pero no miramos hacia atrás, miramos hacia adelante y le decimos a la gente qué es lo que hacemos y qué es lo que vamos a hacer hasta fin de año. La idea es pavimentar y repavimentar casi 320 cuadras de la ciudad en el macro, en el microcentro y en los distintos barrios, es lo que estamos haciendo, tenemos 58 millones de pesos para hacerlo con recursos propios, con mucho esfuerzo y con recursos de la provincia con el último convenio que hemos firmado. Y lo que le decíamos a la gente y lo que le decimos a todos es garantizar el trabajo, o sea, hemos esperado, hemos acopiado los insumos necesarios para poder trabajar desde la planta fáltica, desde la planta hormigonera, para hacerlo cuando corresponde, no cuando llueve, porque si no hacemos doble trabajo y el contribuyente es el que gasta dos veces la plata, y hacerlo de la forma que corresponde. Aquellas empresas que no hagan el trabajo como corresponde no podrán contratar nuevamente con la municipalidad, esa es la garantía que nosotros pedimos desde el primer momento, aquellos que no hacen bien la obra no podrán volver a contratar. ¿Tiene un plazo de tiempo con respecto a la obra? ¿Tiene un plazo de tiempo? Porque ya en 30 o 60 días empiezan las lluvias. Nosotros estimamos que hasta fin de año vamos a lograr hacer estas 320 cuadras, vamos a hacer dos cuadras por día, calculamos, y bueno, espero que el tiempo nos acompañe, siempre nosotros dependemos de eso, pero bueno, calculamos que las lluvias empiezan en octubre, noviembre, diciembre, pero nos dan un poquito, el problema es enero y febrero. En los videos sí soluciona la colaboración que tiene que prestar también el usuario, ¿no? No, le pedimos primero que nada paciencia al usuario, al vecino, al contribuyente, porque el tiempo de fraguado que lleva un buen trabajo es de 15 a 20 días, y muchas veces esto genera caos en el centro vehicular, pero si no lo hacemos de esta manera, lamentablemente se va a seguir parachando la ciudad y haciendo un maquillaje que después no sirve, y vamos a tener que hacer dos o tres veces las obras, por eso hemos tomado la decisión de hacer las cosas como corresponden, ustedes verán que se levantan paneles completos, se habla con la gente de Aguas del Norte para que vean si las cañerías están en condiciones, para que después no vuelvan a romper el arreglo que se hizo, lo que buscamos es hacer las cosas con responsabilidad y conciencia. ¿La inversión? ¿Cuál es la inversión, Intendente? Sí, 58 millones de pesos que van a ser invertidos en este plan de obras. ¿Qué se realiza con la planta pavimentadora o con empresas por afuera de la municipalidad? De las dos maneras, la mayoría lo estamos haciendo con la planta asfáltica que tenemos y con la planta hormigonera, lo que tenga que ver con hormigón y lo que tenga que ver con asfalto. ¿Cómo? ¿Cuáles son las empresas que van a completar el trabajo ahí? ¿Está Incovi en eso? No, 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 no tenemos en este momento contratada Incovi, no está en ninguna contratación. ¿Esto era lo que más necesitaba la ciudad de Salta? Como dijo, era algo de lo más necesario. Mire, uno cuando escucha a la gente, el funcionario público debe escuchar y la agenda la debe llevar adelante de acuerdo a los pedidos de la gente. Y creo que el 90%, si no el 100% de la gente pedía de que se regularice la situación de las calles en la ciudad, en toda la ciudad, en todos los barrios, y esto estamos haciendo, escuchando a la gente y llevando los recursos y dándole mayor importancia a este tema que tiene que ver con los bachas de la ciudad. El tema de inundaciones también era algo que preocupó el año pasado, ¿no? Y que nos va a seguir preocupando porque es un tema que no se resuelve de un día para el otro. Hace 50 años que no se hace ningún tipo de inversión. Yo estoy gestionando a nivel nacional para que podamos terminar con este tema. Es una inversión millonaria de infraestructura de casi 1.200.000 pesos, de 1.000.200.000, que hay que hacerlo. Estamos presentando el proyecto ejecutivo, ya está la palabra empeñada para que este proyecto pueda darse. Y bueno, pero mientras tanto estamos limpiando los canales, trabajando con el ejército, trabajando con la empresa agrotécnica Fodina, trabajando por administración de acuerdo a los canales, y vamos a limpiarlos antes que empiece a llover, no después que está lloviendo y ya se están inundando todos. ¡Gracias!